También tenemos múltiples escritores de todo género. Usted ingrese al mundo maravilloso o zambúyese a la literatura peruana y va a encontrar autores desde la época inclusive, inclusive de la época prehispánica. En la prehispánica no hubo literatura escrita, pero sí hubo literatura oral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los incas no conocieron la escritura, la escritura. Solamente qué cosa fue, lo que hicieron es literatura oral, contaban. De ahí es donde proviene, por ejemplo, la leyenda de los hermanos Sayar, la leyenda del lago Titicaca, la leyenda de Nailam y muchas leyendas prehispánicas. ¿Verdad, Génesis? ¿Sí? ¿Qué cosa dije? Génesis, creo que está atendiendo otra clase usted, ¿no? Sus clases de inglés, creo, avanzado. A través de, ¿cómo se llama ese programa? ¿Quedan por internet de Estados Unidos? Génesis, ¿cómo se llama? Bueno, ya, a ver, Génesis. Entonces, ¿ves? Estoy explicando. Usted está en otra conversa. Bien, entonces decíamos, decíamos, mis queridos alumnos, que la literatura prehispánica, o sea, en la época de los incas, quiero decirles, quiero decirles, específicamente, ¿no? Era netamente, era netamente oral. ¿Por qué? Porque los incas no conocieron la escritura. Pero cuando llega el virreinato, o sea, la conquista, los españoles a partir de ahí ya se dan. El primera, la primera manifestación escrita que hemos tenido han sido de los cronistas, pero el más reconocido es del Inca Garcilaso de la Vega. De ahí para adelante ya conocemos a escritores peruanos. Y vamos a aterrizar más o menos a Perú, dije, y nos vamos a ir a un lugar de pisco. ¿Ustedes conocen el pisco o pisco? A ver. Sí, profe. A ver, Aldair, ¿cómo es el pisco o dónde es pisco? ¿Por qué se dice pisco? Ah, el pisco es peruano, me dice Jonathan Garcela. Pero no me refiero a ese pisco de la bebida, sino al pisco del lugar. Ya vamos a aterrizar a pisco. ¿Dónde estará pisco? ¿En qué parte del... En Ica? Muy bien. En el departamento de Ica, ¿no? Antes de llegar a Ica, se encuentra, claro, dentro del departamento de Ica está la ciudad o el pueblo de Pisco. De ahí es un autor. Él nos va a contar parte de su historia de niño en esta obra magnífica llamada El Caballero Carmelo de Abrambal de Lomar, de Abrambal de Lomar. Entonces, el día de hoy vamos justamente a estudiar a él. ¿Qué cosa hizo? ¿Por qué? ¿Qué escribió? Veamos entonces. Aquí he preparado alguna diapositiva que voy a compartir con ustedes para poder estudiar. Muy bien. Muy bien. El relato criollo. ¿Por qué se conocerá como el relato criollo de Abrambal de Lomar? ¿Por qué se dirá el relato criollo de Abrambal de Lomar? Es sencillo. Porque aquí estamos hablando de un cuento, de cuentos, de cuentos, ya, que él nos relata a través de sus obras literarias. Pero hoy día vamos a específicamente ver El Caballero Carmelo. ¿Quién no ha escuchado hablar del Caballero Carmelo? ¿Quién no se ha interesado en esta lectura? Porque es una lectura fascinante. Ahora, déjenme decir que por qué se dice relato criollo. Porque todas las historias están basadas, claro, el Carmelo, el Ajiseco. Muy bien. Entonces, de esa manera. A ver, entonces, aquí vamos a establecer, vamos a estudiar por qué relato criollo. Porque son cuentos propios de la costa. Son propios de la costa, ¿no? Son cuentos propios de la costa. Por eso se llama el relato criollo. ¿Y quién? Abrambal de Lomar. Abrambal de Lomar nace en Pisco. Y él, la historia que nos van a contar el día de hoy, habla acerca de su niñez. Es una obra autobiográfica. ¿Qué cosa significa autobiográfica? A ver, alumnos. Cuenta su vida. Que cuenta parte de su vida. En este caso, parte de su infancia. Nos cuenta el gran Abrambal de Lomar. Muy bien. Y ahí está. Les presento a Abrambal de Lomar. Ahora, Abrambal de Lomar, mis queridos alumnos, es reconocido como uno de los mejores cuentistas de la literatura peruana. Ojo, él relata, él nos cuenta. Por eso se le llama cuentista, ¿ya? No es novelista, como sí lo es, por ejemplo, Mario Vargas Llosa. Pero los dos pertenecen a un mismo género, al género literario narrativo. Pero él es considerado, Abrambal de Lomar, es considerado el mejor cuentista de nuestra literatura peruana. Uno de los mejores, porque en realidad son dos nada más. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de él, de Abrambal de Lomar. Aquí, por ejemplo, estas dos son sus principales cuentos. Sus principales cuentos. Ojo, profesor, Abrambal de Lomar, ¿habrá escrito solamente estos dos cuentos? No, no, no. Él también fue poeta. Él también escribió poesía. Ella escribió muchas obras literarias, pero en estos dos es donde él resalta. El Caballero Carmelo y El Vuelo de los Cóndores. Veamos entonces quién fue Abrambal de Lomar. Aquí está. En la parte inferior, a este lado donde estoy indicándoles, él es Abrambal de Lomar. ¿Y quién es el otro personaje que aparece en la fotografía? Es el otro cuentista. Julio Ramón. Julio Ramón Ribeiro. Muy bien, Julio Ramón Ribeiro. Aquí están los dos más grandes cuentistas de nuestra literatura peruana. Después de ellos no hay otro. Ahora, ¿por qué resaltan ellos? O en este caso, ¿por qué Abrambal de Lomar es uno de los principales cuentistas? Porque sus cuentos fueron conocidos, fueron famosos. ¿Y por qué habrán sido famosos? Porque cuentos, casi toda nuestra literatura, existen muchos escritores que han relatado cuentos. Pero ahí está la gran pregunta, muy bien tu intervención. ¿Por qué se convirtió, por qué se hicieron famosos? Sería bueno que activen sus micrófonos. Es más práctico que al leer el chat. Nos demoramos. Porque los cuentos, Rodrigo no dice, porque los cuentos los exportó. No tanto por eso. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque la palabra dice cuentos. Él cuenta y va pasando de una persona a otra y a otra y así cuentando. Sí, pero también hay otras obras de cuentos. Hay muchísimos que nosotros conocemos, pero no son famosos. ¿Por qué? Porque realizaron todos los géneros literarios, casi todos. Profe, ¿por qué fue publicado después de su muerte? No, 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 al contrario, estaban en vida, porque aún no había ese género y ya lo iniciaron. No, tampoco, no, tampoco. Los cuentos ya narran o se dan desde, ¿se acuerdan del neoclasicismo cuando aparecen los primeros cuentos? En la Edad Media también aparecen muchos cuentos. El caso, por ejemplo, de la Caperuza Roja, aparece pues de los famosos, este, de Blancanieves. Entonces, todos ellos, todos ellos son literatura, son cuentos. Eso también es parte de la literatura universal. Pero nuestros cuentos, ahora sí ya va un poco bien, muy bien con sus intervenciones, mis queridos alumnos. Significa que están pilas, están opinando y así voy a tomar en consideración cuando pase mi registro, sus notas y me voy a acordar. Por eso que es bueno que usted me active la cámara, porque así de esa manera yo me acuerdo de usted. Pero ante, o cámara, o de repente su micrófono, ¿no? A veces en el escrito, pues, no tanto recuerdo quiénes intervienen. Entonces, Abraham Valdelomar se convierte en un cuentista famoso, jóvenes, porque si usted lee cualesquiera de sus cuentos, es como si usted estuviera viendo una película. Tiene un absoluto cuidado para poderte describir a sus personajes, el paisaje, los lugares, el tiempo. Tal es así que te concentra, te tiene imbuido en sus lecturas de cuento, en este caso, Abraham Valdelomar. Y lo mismo también hizo el gran Julio Ramón Ribeiro. Por eso su trascendencia, por eso su famosidad, por eso es importante y por eso se le considera como uno de los mejores cuentistas. Por eso, mis queridos alumnos. Entonces, ¿quién fue Abraham Valdelomar? Ahora comenzamos. Fue un narrador, poeta, escritor, periodista, ensayista y dramaturgo peruano. Miren, completísimo. Pero ojo, el día de hoy vamos a analizar un cuento. No vamos, pero sí es bueno que conozcan quién fue Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar, mis queridos alumnos, falleció de tempranera. Para un escritor, 31 años, es demasiado joven. Porque muchos escritores recién a los 35, 40 años se inician. Pero él ya se había iniciado desde años atrás. Y se convierte por eso, mis queridos alumnos, ¿en qué? En uno de los principales cuentistas de la literatura. Muy joven. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido viviendo? Nos hubiera dejado más relatos hermosos, como el día de hoy vamos a recordar. Es considerado como uno de los principales cuentistas. En el Valdelomar realizó casi todos los géneros literarios conocidos. Pero lo que más sobresalió fue en sus cuentos. Eso es lo que les decía. Fue narrador, poeta, escritor, periodista, ensayista y dramaturgo. Cuando hablo de dramaturgo, ¿a qué me estoy refiriendo? Teatro. Teatro. Muy bien, Génesis. Ya ve. Ahora sí, se refiere al teatro. O sea, también escribió teatro. También escribió teatro. Pero, donde sobresalió definitivamente en sus cuentos. Por ejemplo, El caballero Carmelo y Los hijos del sol. Y también, el otro cuento es El vuelo de los cóndores. Estas dos obras, o tres yo diría, se encuentran en las primeras partes del neocriollismo peruano. ¿Por qué? Porque son cuentos de la costa, que no tienen nada que ver con la sierra ni con la selva. Por eso se le llama criollismo peruano. Y también tiene rasgos del postmodernismo. Son cuentos modernos, aplicados a la realidad. Ya no a ese cuento imaginativo, que de repente, pues, El príncipe azul, que el lobo y la caperuza. O sea, todas esas cosas. ¿Verdad? Cambio, esto es ya netamente real. Son cuentos reales, que por cierto, le añaden ¿qué cosa? Un poco también de imaginación. Acuérdate, mis queridos alumnos, que los literatos tienen una misión en la vida. ¿Cuál es esa misión? De que lo que él te cuenta, tú creas que fuera verdad. Muchas veces son mentiras, ¿ah? Pero, pero, te hacen creer como si fuera verdad, ¿no? Y así hay muchos escritores. Ahora, mi pregunta sería del día de hoy. Mis queridos alumnos del segundo año, y espero que estén preparados. Y que cuando algún día yo ya no esté enseñándoles a ustedes, o de repente haya otro profesor o profesora, pues, cuando les haga este tipo de preguntas, respondan ustedes. Entonces, díganme con toda franqueza y los que saben, o y los que no saben también, más o menos imagínense, a ver en qué época. ¿En qué época de la historia existió el Quijote de la Mancha? Repito. Nunca, solamente fue creado. Muy bien, Jeremy Zabaleta. Esa es la pregunta, perdón, la respuesta objetiva, clara, así. Y les dije más de una vez, este tipo de pregunta vino en el examen de admisión de San Marcos en el año de 1998. ¿En qué época del año, perdón, en qué época de la historia de la humanidad existió el Quijote de la Mancha? Varias alternativas, y una de ellas, ninguna de las anteriores. Esa era la respuesta. ¿Por qué? Porque el Quijote de la Mancha nunca existió. Fue creación, imaginación. ¿De quién? De Miguel de Cervantes, a ver a qué es el autor. Pero a nosotros, cuando hemos leído, nos han hecho creer que pareciera que el Quijote hubiera existido en alguna parte de la humanidad o de la historia. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa misión tienen los escritores. Por eso que el escritor no es cualquier persona. El escritor está dotado de un don, y ese don es de la imaginación. Él crea historias. Pero en este caso, de la obra del día de hoy, que es el Caballero Carmelo, tiene algo de verdad y algo también de ficticio. ¿Qué cosa? Que, por ejemplo, ¿cuál es la realidad? Que el Caballero Carmelo, el gallito, vamos a hablar que es un ave, que sí existió uno, dos, que después ya le da todos sus dotes. Entonces, ya eso, digamos, es un poco de la imaginación. Seguimos entonces. También he reconocido su poesía por el cambio drástico del modernismo al postmodernismo. También, ¿no? Valde Lomar muere a los 31 años. Eso es lo que les decía, mis queridos amigos. En un accidente, él es invitado a una fiesta en Ayacucho, ¿no? Él viaja a Ayacucho y está desarrollándose la fiesta en un segundo piso y cuando baja al primer piso, tropieza en las escaleras y se cae y ya no se levanta más. Después de dos días de agonía, muere el gran Valde Lomar, Abraham Valde Lomar. Muere a los 31 años de edad por una caída que al momento de bajar las escaleras, puesto que se golpeó demasiado fuerte en la espina dorsal y luego de dos días de terrible sufrimiento, fallece. 31 años, mi querido amigo. Imagínense, por eso les digo, si hubiera seguido con vida. Muchísimos cuentos nos hubiera dejado. Y nosotros, los que un poquito amamos la literatura, los sentimos, ¿no? Muchos otros cuentos nos hubiera dejado. Aquí, por ejemplo, hay dos momentos, dos imágenes. Este ya es el Valde Lomar un poquito ya, en su edad justamente de 31 años, joven, ¿no? Y esta es la casa, la hacienda donde vivió sus padres o él vivió con sus padres o la casa de sus padres, donde se desarrolló él en su niñez. Estamos hablando de pisco, de pisco. Y si tú ves aquí, a este ladito, hay un árbol. Este es el gran, la gran higuera, que lo relata muy bien, lo dice en el cuento, el gran Abraham Valde Lomar. Todo esto tiene que ver en el cuento. ¿Y por qué? Ahora vamos a explicar, ¿no? Características de su obra de Valde Lomar. Se le puede considerar como el iniciador de los cuentos criollos con la obra El Caballero Carmelo, entre otros. Muy bien, entonces a él también se le conoce como el iniciador de los cuentos criollos. Su poesía siempre fue de lenguaje familiar. La mayoría de veces siempre expresa gratos y dolidos recuerdos de infancia que crecen en la casona donde vivía. Acá está. Esta es la casona donde vivía. Y aquí desarrolla justamente parte de su experiencia. Esta casona está, digamos, a 20 minutos de la ciudad de la Plaza de Armas de Pisco. Ya esto está en Pisco. Ya a 20 minutos, digamos, al recorrido de caminata, ¿no? Siempre fue muy minucioso al momento de escribir. Por eso se hace famoso, mis queridos alumnos. Por eso se hace famoso. Siempre escribía con un detalle enorme. Te describía tal cual. O sea, si usted lee cualquiera de sus cuentos de Abraham Valde Lomar, inmediatamente ya usted tiene, se está haciendo la imagen de su pensamiento. Eso es lo que tenía el gran Abraham Valde Lomar. ¿Y cómo lo añadía? Usando un lenguaje muy fácil de entender. Fácil. No era muy, digamos, pomposo, con palabras desconocidas, con tecnicismo ni nada por el estilo. Era un lenguaje muy, muy, muy fácil de entender. Y aquí están justamente sus cuentos, sus cuentos y sus poemas del gran Abraham Valde Lomar. La ciudad de los tísicos le puso él a una ciudad existente en el Perú. A ver, cuando entramos al siglo XX, mis queridos alumnos, entramos al siglo XX, había una enfermedad que había llegado de Europa y que todavía no tenía cura. Se llamaba esa enfermedad la tuberculosis. Entonces, la tuberculosis, como era una enfermedad estrictamente que afectaba el pulmón, pues los médicos de ese entonces recomendaban que no quedarse en Lima por la alta humedad que se da en invierno. Y allí simplemente, si tú seguías aquí, simplemente esperabas la muerte. Entonces, los médicos de la época recomendaban lugares donde tener que ir. Y habían visto una ciudad o un pueblo llamado Jauja. Jauja está en el centro del Perú. Está a 10 a 15 minutos de Huancayo, en el departamento de Junín. Y esa ciudad, llegaban muchos, muchos que tenían esta enfermedad de la tuberculosis. Y el peruano, como es muy imaginativo, muy creativo, pues no les decía a los que tenían tuberculosis tuberculoso, sino le pusieron el nombre de tísicos. Los tísicos decían, tísicos. Entonces, Abraham Valdelomar, con su creatividad, le pone el nombre a Jauja, la ciudad de los tísicos. Y ahí habla y cuenta también algunas historias, ¿no? En esta obra, este cuento, la ciudad de los tísicos. Luego, está la ciudad muerta. Otro cuento, muy a los que les gusta el misterio, ¿no? Pueden ustedes escoger este cuento. El caballero Carmelo, que esto sí ya no es un cuento, sino ya se convierte en un libro. Pero es un cuento, ¿no? Pero tiene la categoría de un libro. O La aldea encantada. Miren los cuentos, ¿no? Ustedes que están en la edad de que quisieran leer, profesor, ¿qué me recomienda leer ahora en mis vacaciones, etcétera? Ahora, pues, tienes el alcance del PDF. En vez de que estás ahí metido con tus huevos ahí, después te vuelves nervioso, violento, lee todos estos cuentitos que le estoy dando. De repente en PDF lo encuentras y vamos, puedes ir leyéndolos. La aldea encantada. La mariscala, miren. Es el cuento, la historia de una de las esposas de un general que tuvo nuestra historia del Perú. Las voces múltiples. Ah, eso que tú escuchas voces, ¿no? Que por allí también. Y lo otro que viene a ser Los hijos del sol, que tiene un relato más o menos con nuestro mundo hispano, ¿no? Los poemas prehispánico, prehispánico quiero decir. Poemas, Tristitia, esta es una poesía hermosa, mis queridos alumnos, léanlo, es bonita. Tristitia, el hermano ausente en la cena pascual. A propósito, escribe esto porque su hermano no estuvo. Esa es, le causó nostalgia y escribe. Elogio, oración a la bandera. Yo me acuerdo en mi época de joven, de adolescente, en las celebraciones que se hacía por el día de la bandera, que era el 7 de junio, muchos nos aprendíamos la oración a la bandera, y era de Abraham Valdelomar. Muy bonita, muy bonita. Dedicada a la bandera, ¿no? Y definitivamente aquí está la portada, miren, la portada, la portada del caballero Carmelo. Muy bien, ahora sí, nos concentramos, dejamos todo lo que estamos haciendo. Estás de repente por ahí atendiendo, no sé, estás jugando, estás chateando. Yo voy a hacer un, cualquier momento, pido que activen sus cámaras. No lo hacen, van a recibir una amonestación. Ingresaremos a hablar al famoso, al mundo, de la historia del caballero Carmelo. Quiero decirte antes de comenzar, la historia comienza cuando el hermano mayor, el hermano mayor llega de la ciudad. Él estaba estudiando en Lima y era a sus vacaciones. Y cuando se llega a un lugar, digamos, que no sea donde estás o cercano, siempre llevas o se acostumbraba a llevar regalos para todos. Entonces el hermano mayor de Abraham Valdelomar, que era el más pequeño, va regalándole al papá, pues, una chaqueta, a la mamá, un vestido, a los hermanos les va regalando algunos útiles. Y de entre sus cosas que había traído, aparece una jaula. Y en esa jaula estaba un gallo. Y ese gallo se lo entrega al pequeño Abraham. Le dice, esto te he traído, te he traído. Y el pequeño Abraham recibe y dice, sí, me he traído solamente un ave. Y bueno, lo voy a... Y cuando al momento que lo saca, abre la jaula, lo primero que hace es, aparece el gallito, se sacude su plumaje y comienza a letear y da su primer canto, después de todo el viaje que había tenido. Pero en ningún momento se portaba altanero ni nada, sino era como una especie de una persona muy caballeroso. Eso. Y después le dice, le dice, ya vamos a ubicarlo en el corral, donde están los demás animales. Y allí el gran Abraham Valdelomar, mis queridos alumnos, va mencionando a todos los animales que tiene. Tiene, por ejemplo, a un puerco, que era demasiado muñanguero, demasiado comelón y todo, ¿no? Lo que va señalando. Y el sonido que se hacía. Y también había un gallo, pero no era un gallo, sino era un pollón que estaba creciendo, pero era demasiado alaracoso, decía él. Que entraba a la cocina, revoloteaba los platos, se subía a la mesa y todo. Entonces allí ingresa el gran caballero, el gran Carmelo. Carmelo primero, a Carmelo, porque ese es el nombre. Ahora, ¿por qué Carmelo? Porque así tenía el nombre, le habían puesto. Y luego ya llega la hora del almuerzo, llega la hora del almuerzo, llega la hora del almuerzo. Entonces vamos a ir a ver, dando una introducción hasta aquí, en la partecita que, la partecita que vamos a quedarnos en un momento para seguir describiendo. Entonces, ¿cómo diríamos la introducción de este cuento? La acción se desenvuelve en la zona rural de la provincia de Pisco. Ahí está. Toda la acción se desenvuelve en la zona rural de la provincia de Pisco. ¿Dónde? En la casona donde les he enseñado. Y allí, cuando el hermano recuerda, le dice, cuando yo salí, la higuera era un árbol pequeño y ahora ya está demasiado crecido. Grande, dice, ¿no? Uno de sus recuerdos del hermano cuando llega. Al sur de Lima, transmite el ambiente pueblerino propio de un pueblo de la costa, que es Pisco, ¿no? La época y el tono conmovedor del niño y de sus hermanos que tratan, ahí nos quedamos. Entonces, mis queridos alumnitos, ¿qué sucede? ¿Cómo se dan los hechos? Inmediatamente te lo paso a decir. Lo que paso a decir. Hecho ello, ya, y el hermano los convoca para el almuerzo a todos y el niño, Abraham, ¿no? Que ahí los sí dicen, que dice que es un niño, señala, entre otras cosas, y le pregunto a su hermano. Le dice, ¿me puedes contar un poco? ¿Puedes hablarnos un poco de la historia de Carmelo? Entonces, él comienza a narrar y dice, este gallito es un gran gallo de pelea. ahora ya está entrado en edad, ya, digamos, ya no pelea. Y cada vez que peleaba, siempre respetaba al oponente. No se burlaba, no se mofaba, como los gallos de la época, cuando ya el otro gallo entierra el pico, pues sobre ella le patea, a veces hasta defecan muchos gallos encima de sus de sus contendores. En cambio, Carmelo no hacía eso, simplemente lo, el, el, el gallo contrario, enterraba el pico, porque así, ese es el término que se utiliza en los, en este ambiente gallístico, cuando entierra el pico significa que ya perdió y lo pasan a recoger. Entonces, él cuenta eso, pero ya, él hace tiempo no pelea, porque ya está entrado en años, señala, por eso le he traído para que aquí pase sus mejores días y pueda de ese modo, pueda de ese modo estar con ustedes. Ah, qué bien. Y comienza a partir de ese momento una entrañable amistad, una entrañable, un entrañable cariño al, al, al ave este, al gallo, de parte del niño y de todos sus hermanos. Y cierta vez, vísperas, ahí lo dice Abraham Valdelomar, vísperas a fiestas patrias, o sea, el 28 de julio, ¿no? El papá había ido al pueblo a comprar algunas cosas, ¿no? Como vibres, etcétera. Y se encuentra el papá con alguno de sus amigos. Y, por cierto, cada vez que se encontraban, pues, llevaban un poco de licor, brindaban, etcétera. Y en una de sus conversaciones, el papá manifiesta tener en su casa al mejor gallo de toda la zona, que ha sido un gran guerrero, un gran peleador, y ningún gallo le había ganado. ¿Para qué dijo eso? Pues, el dueño de otro gallo le dice, eso no va a suceder ahora, porque yo tengo al actual campeón de campeones. y mi gallo se llama ajiseco. Y no es verdad, le dice, y como ya estaban un poco olivados en licor, pues, hacen una apuesta. Dice, entonces, te apuesto, el dueño del ajiseco, dice, te apuesto a que mi gallo le gana a tu gallo. Y el señor, herido en su honor, entre comillas, etcétera, y como estaba ya un poco embriagado, pues, acepta. Y cuando se daban esos, esos, esas palabras, dar su palabra en algo en esos tiempos, alumno, valía muchísimo. Eso era el honor. Entonces, se había comprometido. Y al día siguiente, se despierta a ver qué dice el chat. Mejor es que ustedes sí, activen sus cámaras. pero ¿por qué te adelantas, Rodrigo? ¿Por qué eres así, Rodrigo? ¿Ah? Estoy contando, pues. Entonces, seguíamos, seguimos, seguimos. Y en eso, mis queridos alumnos, para un ratito. Uy, uy, el estornudo. Ay, un estornudo que quiso venir. Bueno, entonces, mis queridos alumnos, al día siguiente, el papá se despierta muy preocupado y dice, ¿qué cosa hice? Comprometí a Carmelo para que peleen. Y todos le dicen, papá, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Nos ha explicado Emilio, Emilio era el hermano mayor, le dice, pero Emilio nos dijo de que ya el gallo ya no peleaba hace mucho tiempo y acá lo que había era para que ya más o menos pase su resto de su vida. Papá, ¿por qué hiciste eso? No, hijo, yo lo voy a sentir bastante. Yo ya di mi palabra y esa palabra tengo que cumplir. Y a los siguientes días venían personas, diferentes personas desconocidas a prepararlo al gallo. Y al gallo, el gallito, Carmelo, ya no estaban con él o con el niño, ya no estaba en el corral con los otros animales, ya había sido seleccionado, lo estaban dando una preparación en su alimentación y lo preparaban todos los días para esta confrontación. Y llega justamente ese día que era el 28 de julio, el 28 de julio para la celebración y parte de era la gran pelea de gallos que se estaba dando en el puerto. entonces muy temprano el 28 de julio el papá se alista alista al gallo y se lo lleva al pueblo ante la mirada y el enriquecimiento de toda la familia porque Carmelo ya había calado ya estaba ocupando un espacio en su casa y se lo llevan a Carmelo. y detrás van los hermanos y el niño van llorando porque se va a enfrentar a un gallo que era el campeón y estaba vigente llamado el atiseco. Hay otras peleas preliminares se dan dando hasta que llega el momento y anuncian y dice apreciaremos ahora la gran pelea la pelea del año entre Carmelo y Ajiseco y se ovaciona y cuando Abraham Valdezomar describe el lugar como estaba embanderado con unas banderitas de la bandera del Perú porque estaban festejando el 28 de julio pero nada de eso alegraba al niño y a sus hermanos estaban mirando y apreciaban cómo se desarrollaba la contienda y en una de esas el ajiseco todo ofensivo todo altanero le hace una y le aplica una patada ojo quiero decirle para los que no conocen el ambiente gaístico cuando son gallos de pelea los gallos pelean a muerte por eso que le ponen en sus espuelas a ver vamos a poner aquí otra imagen aquí está miren aquí miren mis queridos alumnos esta parte de aquí estos son navajas estas son navajas que le agregan le ponen para cada vez que patean ¿no? y ellos patean y mayormente los gallos se pueden descuidar y le aplican pues los navajazos en su vientre en todo su vientre y aquí tenemos una cena este era el ajiseco ¿no? altanero todo así y ahí agazapado esperaba el gran el gran el gran Carmelo entonces se dio la gran pelea estaban allí y en una de esas vueltas en un pequeño descuido Carmelo es herido de un navajazo a la altura del ala con el pecho recibe y los niños el niño y sus hermanos ven sangre en la arena estaba sangrando el Carmelo y el Carmelo cual evocación de su recuerdo se acuerda de sus momentos gloriosos que era un gran peleador se retoma se pone de pie y comienza nuevamente la pelea hasta que una gran patada en el aire y un navajazo a la altura del vientre de lo que los que conocen un poco de gallo se llama el buche y le ingresa inmediatamente el ajiseco cae al piso entierra el pico y muere mientras que el Carmelo con las justas se ponía de pie y en ese momento aletea diciendo yo he ganado y se anuncia y se dice él pero no no era como el ajiseco el ajiseco cuando ya veía así a sus opositores pues se burlaba pisaba lo pateaba hasta le quería pisar y algunos gallos defecaba pero en este caso el Carmelo simplemente se levanta se incorpora aletea y lo deja allí y todos dicen que gallo el Carmelo el caballero Carmelo el caballero Carmelo así comienza en ovacional ha ganado el caballero Carmelo y mis queridos alumnos pero ya herido lo sacan corre el papá es felicitado todo pero los el niño y los hermanos corren lo auxilian lo llevan y lo llevan a la casa y durante todo ese tramo le van soplando el pulmón para que le pueda asistir el aire y de esa manera llegan a la casa le dan los tratamientos pero el Carmelo estaba herido estaba demasiado herido ¿no? herido y pasa un día y ese día en la noche todo es tristeza en la casa porque el Carmelo estaba triste el Carmelo estaba herido y al día siguiente en la hora del almuerzo lo ven ya no podía ni pararse entonces le alcanzan los maíz le llevan a su pico le alcanza un poco de agua en su mano para que pueda ser y ese día y ese día justamente al atardecer más o menos cinco de la tarde cuando ya el sol se iba una ligera luz de sol ingresa por la ventana y en ese momento el gallito Carmelo se levanta se incorpora se incorpora aletea y canta extensoriamente kikiriki y fenece muere el Carmelo es una gran tristeza invade ese día en la noche era fúnebre era dolor en la casa y es así chicos como se acaba esta historia bonita del Carmelo a ver dicen dicen que cuando se leyó esta historia en esas épocas muchos de los niños principalmente y adolescentes terminaban con lágrima en los ojos al momento de terminar yo les invito que lean esta obra este cuento que es maravilloso entonces hemos estado viendo a ver aquí ¿no? entonces ya contada la historia podemos hacer ya un ambiente perdón una introducción ya de todo lo que iba o lo que ha sucedido entonces dice la acción se desenvuelve en la zona rural de la provincia de Pisco eso hay que tener en cuenta al sur de Lima transmite el ambiente pueblerino o sea propio de lo que las fiestas en los pueblos en este caso en la costa ¿no? en Pisco la época y el tono conmovedor del niño y de sus hermanos que tratan de salvar la vida un gallo de pelea que debe enfrentarse a uno más joven para salvar el honor de su dueño porque el dueño ya había dicho que yo tengo el mejor gallo y por consiguiente teníamos que llevar la apuesta allí el caballero Carmelo es un cuento del escritor peruano Abraham Valdelomar considerado por la crítica como lo mejor de toda su creación ficticia eso es lo que les decía y uno de los cuentos más perfectos de la literatura peruana pero profesor usted me acaba de decir de que es autobiográfica sí pues es parte de pero toda esta historia él lo crea ahora que el gallito ha llegado y todo pero esto de la pelea y todo ya lo ha creado pero es parte de su narración de infancia de gran Abraham Valdelomar más o menos se está entendiendo ¿verdad? publicado el 13 de noviembre de 1913 mire en el diario La Nación de Lima primero fue publicado en un periódico pero tanto fue su lectura tanto conmovió tanto decían qué lindo y hermoso cuento ¿quién escribió? allí comienza a saltar a la palestra el gran Abraham Valdelomar que el animado ya lo convierte luego en un libro encabeza el conjunto de los cuentos denominados criollos o criollistas ambientadas durante la niñez del autor transcurrida en Pisco una ciudad de la costa peruana en medio del desierto eso es donde está Pisco Inicio la llegada del Carmelo cómo llega ya les conté cómo llega a la casa a través de un regalo que le dan y cuando ya comenta él y dice quién es este Carmelo Desarrollo la descripción del entorno y los preparativos de la pelea entre el Carmelo y el Ajiseco Clímax la pelea entre el Carmelo y el Ajiseco y el triunfo del primero o sea de Carmelo Desenlace la muerte del Carmelo en el seno del hogar más o menos este es un análisis estructural ¿ya? entre la ficción y la realidad esto es lo que quería decir bien hemos remarcado el carácter autobiográfico del cuento ya dijimos que cuando hablamos de autobiográfico significa parte de la historia del autor ello no necesariamente es una regla estricta ya que el autor como todo creador literario sin duda ha debido recrear la historia claro le ha ido agregando cosas ¿para qué? para hacerlo más entretenido ¿no? aquí hay otra otra pintura por ejemplo que ha sido mire y ahí está como el gallito pelea o los gallos de pelea por cierto por cierto que esto no debe darse ya en la época prácticamente actual ya no debe darse porque es el sufrimiento de los animales pero nos toca contar esta historia ¿no? como literatura agregando muchos detalles ficticios o inventados el mismo lo explicaba ¿cómo le dice? ¿no? ¿cómo se sabe esto? cuando él escribe una carta a su madre y ahí le explica ¿no? al referirse a una colección de cuentos criollos que lo del Carmelo ¿recuerdas mamá? que llegó a la casa yo inventé hice un cuento ah hijo que bien ¿no? el argumento esta historia nos narra la historia de un viejo gallo de pelea llamado Carmelo que debe enfrentar a otro más joven el ajiseco sacado fuerza de flaqueza gana pero queda gravemente herido y poco después muere la conclusión se destaca su belleza y su elegancia frente a la arrogancia del joven rival que trata de humillarlo por sus heridas los niños eligen a su mascota como héroe el nexo con el animal es muy estrecho para su perdida ¿no? muy bien ahí está muy bien un poco de lo que es la historia de este gran cuento ahora sí quisiera comentario de ustedes a ver qué me dice no sé qué me van a alguna pregunta qué les pareció díganme de repente algún otro comentario nada termina triste profesor claro termina triste porque es la muerte de este de esta mascotita en realidad ya era mascota de la familia que se había que se da o que se dio una historia famosa en este caso Rodrigo Reina pues como siempre nos ha llevado directo antes que estábamos contando bonito dice no Carmen lo muere al final ya pues pero para qué adelante tienes que ponerle suspenso pero Rodrigo Reina tienes que no no es así ese es ser aguafiestas es un pincha llantas a ver entonces decíamos decíamos eh la historia esta conmovedor y por eso resalta el gran Abraham Valdelómar ¿bien? algún otro comentario mis queridos alumnos no hay creo ¿no? no hay creo bien entonces como ustedes habrán visto no hay ninguna tarea no hay ninguna tarea pero la tarea va a ser ¿qué cosa va a ser? eh muy bien Rodrigo claro mientras así de eso se trata ¿no? porque cuando tú escuchas por ejemplo un cuentacuentos o lees una obra inmediatamente imagínate cómo para que así le vas dándole el cuadro le vas dando la favolicidad de este cuento de esta historia ya siempre hazlo eso te va a agradar muy bien entonces le decía al iniciar la clase que vamos a trabajar ahora ya con obras literarias aquí tengo para compartir con ustedes para compartir con ustedes los temas a desarrollar los temas a desarrollar para el trabajo literario del cuarto bimestre segundo de secundaria aquí cuando aparecen con los números escúchame bien escúchame son las obras con sus autores respectivos y cuando aparecen apellidos y nombres significa que no es trabajo grupal ojo escúchenme bien esos que están escuchando música esos que están con otras cosas después no quiero profesor como ayer recibí una llamada de un alumno me dice profesor pero cómo me voy a reunir si ahora está prohibido yo le dije en qué momento dije eso claro estoy escuchando otras cosas o habrás estado pues con tus juegos escúchame no es trabajo grupal no es trabajo grupal no es repito como varias veces lo que sí es que usted a ustedes tres les ha tocado esta misma obra pero van a trabajar independiente cada uno cada uno va a leer por ejemplo la Iliada buscará información googleará pdf si tiene la obra tratará de investigar de qué se trata la Iliada quiénes son esos alumnos Arsela Jonathan Arroyo Belén Cancino Adriano ojo repito no es grupal no es solo que los siguientes alumnos leerán esta obra luego la Odisea idéntico el autor Homero quiénes van a leer cercado Leonardo Cerna Génesis Córdoba Jaime Edipo Rey Sófocles Damián Yaiden Díaz Avillail Espinosa Uciel ¿Claro? Romeo y Julieta Yo sé que pautó de pantalla profe Muy bien muy bien Romeo y Julieta Fabián Jami Guamaní Josué Lara Luis Los Miserables de Víctor de Víctor Hugo Lázaro Omar Lino Sandra Yaga Jocelyn Nuestra Señora de París también de Víctor Hugo More Catherine Noreña Sharic Ochoa Orianca Werther que es la misma las desventuras del joven Werther de Goethe ¿Quiénes van a leer o van a trabajar van a hacer sobre ello trabajo literario Pinedo Julio Quispe Luz Romaní Hugo El Corazón Delator Alan Poe Romero Ronnie Romero Ariana y Sánchez Manuel Madame Bovary de Flaubert San Ginés Marifé Marifé perdón Zulka Josep Zullón Leonardo ¿Claro? Seguimos Crimen y Castigo de Dostoyevsky Tamariz Blanca Yaguarcán y Ángel Zabaleta Yereni El Caballero Carmelo justamente lo que hemos el día de hoy quienes van a leer ya con mayor detalle y todo son Alay Yoshua Cárcamo Adir y Cosío Ibet Paco Yunque de César Vallejo Díaz Ariadna González Carlos Gutiérrez Sebastián Los Ríos Profundos de José María Arguedas León Yael Losa Henry Mesta Gerson Los Gallinazos Sin Pluma de Julio Ramón Ribeiro Padilla Fabricio Ramírez Deniz Reina Rodrigo La Ciudad y Los Perros de Mario Vargas Llosa Rivera Harry Robles Milagros Rodríguez César El Vuelo de Los Cóndores de Abraham Valdelomar Robles Yolanda Sánchez Martín y Santillán Silene o Selene es Santillán está Es Silena Ah Silena Ah perfecto entonces ya ahí ha habido bueno entonces Santillán Silena El Niño Junto al Cielo de Enrique Congrains El Niño Junto al Cielo de Enrique Congrains lo va a leer Segura Luis Silva Snyder Soto Hams Un Viaje de Felipe Pardo y Aliaga va a leer Juan Tafur Sebastián Mureta Sebastián Vega y Fred Velasco claro todos a ver a quien me dice que no se le ha llamado no está no creo porque a todos todos ya tiene su libro que va a leer usted ¿qué cosa va a hacer con el libro? lo siguiente mis queridos alumnos puntos a considerar a ver el chat me preguntan a ver qué dice profe yo no salgo profe yo no estoy Fabián Díaz 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 profe yo no salgo Díaz Díaz tampoco a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver este de tercero ¿quién me dice que no ha salido? Díaz 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 ¿qué eres? Abigail Díaz Abigail Díaz Abigail ¿eres? Díaz 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 ya entonces aquí a ver después cuando termine puede pasar la siguiente para ver creo que me tocó espérate espérate hijo Fabián a ver a ver vamos a ver sí 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 Díaz Díaz Ariadna no Fabián a ver a ver acá mi lista voy a ver tu nombre es Fabián Díaz Díaz Fabián Díaz Fabián claro listo pero hay otro Díaz aquí ya a ver si tienes razón mi querido Díaz Díaz Fabián Díaz Fabián a ver hijo tú vas a leer entonces aquí está a ver anota anota ya anota por favor ya lo voy a corregir esto para luego mandarlo a grabar ya a ver vas a leer los gallinazos sin pluma a ver a ver hijo ya los gallinazos sin pluma aquí está los gallinazos sin pluma de Julio Ramón Ribeiro ya anota ahí para que ya puedas tener muy bien resuelto esto muy bien que bueno que me hayan dicho de esa manera trabajamos entonces qué cosa vamos a hacer con ello a ver el trabajo literario a ver el chat pero todavía está espérate todavía Sebastián estamos explicando al final de repente van a semejan las preguntas el trabajo literario será presentado virtualmente a través de diapositivas pdf video fotografías o cualquier herramienta informático ojo cruce pare tren tú puedes preparar diapositiva pdf puedes preparar video puedes preparar fotografía o cualquier herramienta informático claro cómo es esto profesor yo no sé hacer diapositiva no sé hacer pdf muy bien para los que no saben qué cosa pueden utilizar las fotografías o también puede utilizar un video de qué forma voy a preparar mi trabajo como si tuviera como si voy a presentar como si fuera una clase presencial el profesor me ha pedido un trabajo entonces voy a preparar mi trabajo escúchame bien comienzo a preparar hago mi carátula pongo la biografía del autor en la siguiente página biografía del autor el dibujo del autor hago un pequeño resumen de lo que he leído del tema del libro que me ha tocado de la obra literaria que me ha tocado y listo ya tienes tu trabajo ese es tu trabajo que has hecho escúchame puede usted hacer tomarle fotografía puede preparar un video y lo envía al gmail si es que no sabe usted hacer diapositiva pero si usted sabe hacer diapositiva o sabe hacer pdf o prezi cualquier herramienta informática ya es lo más fácil para usted que cosa va a preparar que cosa va a contener el trabajo primero la carátula y en la carátula pues estará el nombre del colegio estará el nombre del curso el título de la obra el autor el nombre del profesor y su nombre de usted muy bien en la siguiente diapositiva estará la biografía pequeña resumida del autor en la siguiente estará el resumen el resumen estoy hablando de diapositivas o pdf que se yo eso es lo que usted tiene que hacer eso usted me lo va a enviar me lo va a enviar al gmail del día 23 al 27 de noviembre del 23 al 27 de noviembre en esa fecha a usted casi un mes mire si al final que dice me hacen las preguntas para todos pero mejor a ver si si dígame dígame la pregunta los que van a hacer los que van a hacer pdf solo se los enviamos por gmail y no les ponemos por aquí por zoom no 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 es que a ver escúchame el trabajo estoy hablando primero estoy hablando del trabajo el trabajo me lo mandan al gmail su trabajo su trabajo su trabajo eso es el trabajo que usted va a hacer y eso lo voy a revisar yo o me lo va a mandar del 23 al 27 a través del correo del gmail del profesor eso es como primer punto como primer punto entonces que voy a hacer con el primer con mi obra literaria de acuerdo al primer punto voy a elaborar diapositiva voy a hacer mi carátula la biografía del autor brevemente un resumen brevemente de dos tres diapositiva máximo o cuatro no y me los envía para yo revisar ese es su trabajo esa es una primera nota esa es una primera nota esa nota escúchame bien esa nota esa nota esa nota va a ser para lo que es el trabajo literario claro pasamos al segundo punto el alumno expondrá sobre el tema literario o sea sobre tu tema que te ha tocado usted va a exponer ¿cuándo va a exponer? en las fechas el 3 el 10 y el 17 de diciembre claro el 3 el 10 y el 17 de diciembre ahora ¿quiénes expondrán el 3? van a exponer los alumnos que de acuerdo para el 3 ya usted debe tener ya todo ok ya debe saberlo ese día les voy a decir chicos los voy a poner en sala de espera todos la primera hora porque la segunda vamos a hacer clase estoy hablando del 3 y el 10 el 3 expondrán pues 6 7 alumnos la primera hora porque tenemos bloque de 2 ¿verdad? de 2 horas pedagógicas entonces y en el 10 lo mismo pero el día 17 como es semana de evaluación de exámenes bimestrales el 17 terminaremos con todos los alumnos con todos los alumnos ya usted habrá obtenido su net su nota de la del examen bimestral del cuarto bimestre en otras palabras su exposición será su nota del examen del cuarto bimestre entonces si tú ya te has dado cuenta hay dos notas el primero es del trabajo el segundo es de tu exposición profesor quiero exponer con mis diapositivas yo te voy a dar para compartir pantalla y usted puede usted ahí lucirse profesor ¿sabe qué cosa yo este presentado a través no sé hacer mi diapositiva pero he preparado mi papelote lo pongo más o menos en un lugar vistoso mi papelote así que los alumnitos que de repente todavía no tienen su cámara y por favor vayan que lo arreglen trata de verlo porque para su exposición por favor traten de ver ello ya traten de ver entonces mi papelote preparado y comienzo a hacer mi exposición también ese es otro medio claro entonces todos se ponen a trabajar porque todos tienen su tema ojo allí no queda la cosa punto tres las notas que obtenga el alumno del trabajo literario y su exposición también serán las notas para la asignatura del plan lector ¿qué quiere decir esto? su trabajo literario que ha sacado la nota para literatura más su exposición esa nota que ha sacado en la prueba bimestral estos dos se promedia y ese será su promedio del curso del plan lector ¿claro? ahora sí hasta aquí alguna pregunta vamos a leer el chat porque han estado escribiendo a ver vamos a ir contestando a ver a ver ¿qué me dice profe? ajá profe Sebastián Vega me dice profe en PowerPoint puede ser en PowerPoint puede ser en PDF puede ser en lo que usted más o menos domina lo que usted sabe ¿ok? Sebastián Vega profe en PowerPoint claro ¿qué dice Joshua? profesor ¿o sea hago con diapositivas y se lo mando a su email? claro el trabajo tú lo puedes hacer con diapositivas cualquier recurso PowerPoint puede ser cualquiera y me lo envía el trabajo nada más el trabajo muy bien hechecito por cierto pues ¿no? con una carátula previo en la primera más o menos así como yo trabajo en mis clases ¿qué hago primero? presento ¿no? el tema etcétera eso vendría a ser su carátula hago después la biografía del autor brevemente brevemente aquí para que tú también desarrolles luego la digamos la el el argumento o de repente el resumen de lo que usted ha leído ¿bien? ¿qué más sigue por acá las preguntas? Noreña me dice ah profesor yo pensé que lo iba a exponer no también tiene que exponer también acá el segundo punto dice para exposición para la exposición también claro usted va a preparar el primer la primera nota ¿cuál será? su trabajo literario que la va a presentar virtualmente a través de las diapositivas powerpoint todo lo que usted desea o profesor no sé hacer nada de ello entonces hagas tú haces tu trabajo manuscrito o lo haces en tipeo que se yo le comienzas a tomar foto no a cada cada página y me lo mandas al gmail yo ya revisaré ok profesor para mi exposición como no no he hecho mi powerpoint no he hecho mis diapositivas puedes preparar un papelote y comienzas a hacer tu exposición profesor yo puedo hacer oralmente nada más también es válido sin necesidad de papelote mal entonces de esa manera ya los que van a hacer su exposición con diapositivas yo le voy a aperturar en la pantalla para compartir para que usted pueda hacerlo ¿qué dice Manuel Sánchez y Parrairre? profe expongo con el trabajo que realice o tengo que hacer otro no, pues estamos haciendo claro usted va a exponer el trabajo que ha hecho por eso tiene que leer tiene que empaparse ok cuidado con las lecturas no vaya usted leer usted me va a contar la historia puedes ayudarte con las diapositivas puedes ayudarte pero la historia me la tienes que contar quizá para su para la biografía del autor puedes leer pero lee bien ahora pues ni siquiera te vas a preparar ya voy a hacer lectura cuidado cuidado con bien alguna otra pregunta de repente por allí a ver alumnos esta clase como ustedes están viendo está siendo grabada de repente no quedó muy claro porque te botó el internet de repente por ahí escuchate es una bulla de repente te llamaron que se yo usted este video lo voy como siempre todos los videos los pongo yo en el cienet ahí pongo el enlace usted vuelva a verlo la parte última correcta usted el video en youtube está ahí está el enlace le voy a mandar usted puede volver a repetir y usted se olvidó su tema uy ahora que hago reviso ahí está la clase del día de qué día que fue la clase el tema de el caballero carmelo a ver el video listo aplasto y el enlace y nuevamente va a salir para que usted pueda claro bien si no tienen otra pregunta que hacer entonces vamos ya deteniendo la grabación hasta aquí será la de la de la de la de la de la de Gracias.